Uno me imagino que es el señor Maduro, el otro es el señor Sánchez. Lo tenía todo en la cabeza, Carlos. En seis meses ha conseguido que nos rescaten. Todos los presidentes intentando esquivar el estigma de hemos sido rescatados menos uno. Bueno, él no solamente ha conseguido que nos rescaten, no solamente ha conseguido que seamos el foco de todas las críticas por volver a pedir, después de que se nos rescató, realmente se nos rescató, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 se nos rescató una primera vez. En 2012 se nos volvió a rescatar de una forma indirecta. Se dio dinero para que los bancos pudiesen absorber las cajas. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Comprar deuda del Estado. Hombre, esto se le suele llamar rescate en mi tierra. Somos un poquito brutos en mi tierra, ¿qué quiere que les diga? Pero le llamamos a las cosas como son. Bueno, pues eso fue un rescate. Estamos realmente en el tercer rescate. Bueno, pero el único de todos los presidentes que ha salido orgulloso a decir me han rescatado, me han rescatado, yuju. Bueno, es Pedro Sánchez. Es que ha hecho que los suyos le aplaudan. No sé si pondría un aplausómetro para bajarle un 2% o 3% al que menos aplaudía. No lo sé. Aquí lo tienen. Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi profunda emoción. Bueno, no sé si se han fijado, pero se aplaude él a sí mismo. Yo no he visto una cosa así en mi vida. O sea, de verdad... Es una muestra de los cortesanos, ¿no? O sea, ha creado cortesanos. Bueno, por cierto, se veía una efusividad en el aplauso que no veas. O sea, ni diciéndoles tenéis que aplaudir, aplaudían con ganas.